El lugar no es casual, D'Artes es nacido en Brasil, es nativo de Brasil, de la ciudad de San Pablo más precisamente. Entonces el destino y esta razón de su nacionalidad cambia y por eso la preocupación. Si desde allí se mantiene a derecho, es una cosa, pero de lo contrario, al ser nativo y estar en su país, se despiertan todas estas inquietudes. Además porque entendemos que Brasil no tiene tratado de extradición con Nicaragua y habrá que ver a qué normativas internacionales y cooperación internacional están sujetos o no. Por eso estamos justamente con un especialista en el tema, el abogado en Derecho Internacional, Gastón Marano. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Estamos equivocadas por cómo lo estamos mirando? Hay un punto que es irrelevante, que es que Brasil tenga o no tratado de extradición con Nicaragua. Bien, ¿por qué es irrelevante? Porque aún teniendo un tratado de extradición, la propia Constitución brasileña, en su artículo quinto, el parágrafo 50, prohíbe la extradición de nacionales, con lo cual cada vez que Brasil negocia un tratado de extradición, incluye una cláusula, es el caso del tratado que nos une con Brasil, en la cual se aclara que no extraditará nacionales. La Constitución contempla una doble situación, una para aquellos que hayan nacido en Brasil y una para los que se hayan naturalizado. En el caso de aquellos que hayan nacido en Brasil, jamás puede procederse a la extradición. En el caso de los naturalizados, solo por delitos cometidos previamente a su naturalización o con delitos en materia de drogas. Esta es la Constitución reformada de 1988 de Brasil. Por lo tanto, tenga o no tratado de extradición, en realidad es un dato anecdótico. Es anecdótico porque cualquier nativo brasileño, yo ni sabía, bueno, tal vez tenga doble nacionalidad, darte ese argentino o brasileño, nunca renunció a esta ciudadanía, no puede ser extraditado. Igualmente, bueno, esto es un poco a largo plazo porque todavía la justicia de Nicaragua no avanzó en una imputación formal. Correcto, con lo cual todavía él no ha sido formalmente requerido ni hace falta su presencia física en este momento preciso para continuar con el proceso. Por supuesto, va a llegar un momento en el que probablemente así sea si definitivamente se encuentran las pruebas necesarias para... Pero esos plazos lo favorecen, en todo caso, doctor. Sí, claro, y de todas maneras no olvidemos que Nicaragua desde el día de ayer está en receso judicial, en lo que aquí llamamos feria. Por lo tanto, durante algunas semanas no habrá novedades. O sea, hasta febrero no vamos a tener novedades o fin de enero, me imagino. La feria judicial de Nicaragua se extiende hasta mediados de enero, pero aún levantándose la feria sería inaudito que de un día para el otro se tomen medidas compulsivas para pedirle que vaya a aquel país. Brasil se podría interpretar como un país en el que se pueden refugiar incluso aquellos que no son nativos. Porque me acordaba del caso de Ronnie Vicks, el ladrón del robo del siglo, ¿no? Ese británico que asaltó un banco en los primeros años de la década del 60 y se refugió y vivió en Brasil. Y hacía la vida de un normal. Y lo mismo Mengele, más atrás en el tiempo, ¿no? En condiciones, por supuesto, de delitos mucho más graves. Correcto, la situación en ese caso ha sido un poco distinta porque lo que ocurría era la inexistencia para un extranjero de un tratado de extradición. Pero es cierto lo que decís, recordemos más cercano el tiempo, en noviembre de 2017 fue requerido por la justicia paraguaya a un sicario acusado de haber asesinado a un periodista de ABC Color y a una estudiante. Y por el hecho de haber nacido en Brasil, a pesar de que toda su vida había transcurrido en Paraguay, el Tribunal Superior de aquel país impidió la extradición y el delito, o ambos delitos, quedaron impunes en ese sentido. Me impresiona, digamos, de qué manera Brasil defiende incluso a posibles violadores o abusadores sexuales, asesinos, narcotraficantes, cómo son tan férreos con su nacionalidad, ¿no? Con los suyos, juzgarlos ellos. Y ahí va la pregunta. Si avanza la acusación contra Artés en Nicaragua, Nicaragua, tomando en cuenta este artículo de la Constitución de Brasil, que incluso deja de lado cualquier tratado de extradición, etcétera, porque ya establece que no va a extraditar a nadie que haya nacido en Brasil, puede pedir que se sea juzgado allí, puede trasladarse el fiscal, puede delegar esta imputación como para que no quede impune este u otros casos, ¿no? Sí, para que lo entendamos concretamente. Si el caso fuera con Argentina, eso sería imposible. Tal vez dejara de ser imposible con la reforma que está proyectada en nuestro Código Penal. Pero en derecho penal rige lo que se llama el principio de territorialidad, por lo cual quien tiene la soberanía para juzgar es aquel en donde, básicamente, el país en donde el delito se haya cometido o en donde sus efectos se hayan producido. Ahora bien, ante la pregunta si existe un mecanismo de cooperación penal internacional entre Brasil y Nicaragua que permitiera el juzgamiento en Brasil, la respuesta es que sí, pero no ha tenido prácticamente uso. Esto data de 1933, fue suscripto por ambas naciones en la quinta conferencia de las naciones americanas, con lo cual aventurar que eso sea siquiera posible es, cuando menos, decir mucho.